De lo que yo escucho, un tinto llamando, de Guahuangó Pártelo tumbando, arroyo repicando, de Guahuangó A ti te conviene, oye bien lo que tiene, de Guahuangó Pártelo tumbando, Emanuel abaniqueando, de Guahuangó Y yo te lo traigo para ti, mi ritmo llama y dice así Escúchalo, a ti te conviene, oye bien lo que tiene, de Guahuangó Pártelo tumbando, arroyo repicando, de Guahuangó Oye lo que te conviene, Guahuangó está llamando Oye lo que te conviene, achándole estoy cantando Oye lo que te conviene, protege a la gente mía Oye lo que te conviene, goza mi Guahuangó Oye lo que te conviene, Guahuangó Oye lo que te conviene, te conviene En la coca, Marcos Asteros, orgullo del Perú Díselo Pártelo en España Oye lo que te conviene Baila, baila mi rumba Oye lo que te conviene Deja que te tumba y te tumba el coro Oye lo que te conviene Deja que te conviene Oye lo que te conviene Oye los amigos Oye lo que te conviene Lo están pidiendo Oye lo que te conviene Deja mirar Oye lo que te conviene Ven, 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 ven Oye lo que te conviene Ven, 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 ven Ven ¡Ada! ¡Ajulísimo! 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 ¡Ajulísimo!